Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo el cerro que te sigo vacío Como se te da, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo vacío Como se te da, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Nadie como yo lo hizo bajo la luna llena Toda esa noche buena, nuestra canción suena Estábamos en el piso, fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos y ninguna tan bella Y ahora te confieso que aunque esté con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío Tu nombre vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Se arroche Te sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no ve Vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Consigo Vacío Vacío Cómo se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Comigo Te sigo Conmigo Valerando Cómo se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo T Aquel Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo el cerroche Te sigo, vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no hay Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío 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 ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo hoy, cerro que Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Conmigo, te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando No volverte Agonizando Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Recuerdo tu cuerpo y el mío Te sigo, te sigo, te sigo, vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Recuerdo esa noche Yo sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo, me vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Te nabé, vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo ese noche Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo Conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvida el mío y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío, solo lo mío está sintiendo porque estás recordando Entonces esa noche buena, nuestra canción suena Estábamos en el piso, ya estábamos en el piso, fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos y ninguna tan bella Y ahora te confieso que aunque estés con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no hay vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche, yo sigo vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo 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 Vacío Vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo 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 Te sigo Conmigo Vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy amando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Te llamo el vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo el cerro que te sigo Vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Todas esas noches buenas Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Entonces es noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya yo era un mil besos Y ninguna tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no me vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Está volveando No se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo el cerro que te sigo vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Cuando estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, vacío, vacío Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, vacío, vacío Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo ese noche Que sigo vacío Cómo se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo vacío Cómo se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Todas esas noches buenas Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Todas esas noches buenas Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío De un amor Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo el cerro que Te sigo, vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvida el mío y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando De esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena De esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no hay vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Conmigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando En este momento Pero quería decirte Todo lo que siento Yo sé que las palabras Se las lleva el viento Pero si no te llamo Voy a enloquecer Y sé muy bien Que estoy violando Nuestro juramento Me prometiste amor Y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien Que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que nada Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Se rote Se rote Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío Está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío De nada El vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando En este momento Pero quería decirte Todo lo que siento Yo sé que las palabras Se las lleva el viento Pero si no te llamo Voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando Nuestro juramento Me prometiste amor Y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien Que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Te nado Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Se lo que Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque está recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Tu nombre Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, mi vacío, mi vacío Como se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Me agonizando si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no doy vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo hoy, se arroche Que sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Estoy muriendo Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo hoy, se arroche Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no doy vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Vacío, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo el cerro que Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Te sigo, vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no hay vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Recuerdo hoy, cerro que Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya yo era un mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Tengo el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche, yo sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Vacío, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, vacío Conmigo, vacío Y sé muy bien Y sé muy bien que estoy violando Nuestro juramento Me prometiste amor Y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien Que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy Me agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Te nado El vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Y se rote Te sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos Y ninguna tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando 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 Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no hay vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no me vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo hoy, cerro que Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Entonces, noche buena, nuestra canción suena Estábamos en el piso, fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos y ninguna tan bella Y ahora te confieso Y ahora te confieso que aunque estés con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Te sigo, vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo hoy, cerro que te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, 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 te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recolando Toda esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso, grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Y es como yo lo hice abajo de la luna llena Toda esa noche buena, nuestra canción suena Cuando estábamos en el piso, fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos y ninguna es tan bella Y ahora te confieso que aunque estés con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo, conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo, conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo, vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos Y ninguna tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no ve Vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Ya recuerdo Tu cuerpo y el mío Que no hay vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo ese noche Que sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás conmigo Olvidarme y no estás pasando Y ahora te confieso Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando 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 Si no puedo volver a verte Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando En este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando Nuestro juramento Me prometiste amor y no es el sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Se roten Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Y yo Agonizando Si no puedo volver a verte Y yo recuerdo Tu cuerpo Y el mío Que no hay vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío ¿Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo? ¿Cómo se llena baby ¿Vacío? ¿Cómo se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo? Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que nada de vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo ese noche Que sigo vacío ¿Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo vacío ¿Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo porque estás recordando Entonces esa noche buena nuestra canción suena Tu ropa en el piso grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Y es como yo lo hice bajo la luna llena Entonces noche buena nuestra canción suena Estábamos en el piso Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos y ninguna tan bella Y ahora te confieso que aunque estés con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que nada hay vacío Y por la noche baby siento frío si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Vacío, vacío Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Vacío, vacío Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo hoy cerro que Te sigo vacío ¿Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo Te sigo vacío ¿Cómo se llena baby este vacío si tú no estás conmigo? Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que tú no estás conmigo Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Entonces esa noche buena Entonces esa noche buena nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Y es como yo lo hice bajo la luna llena Entonces esa noche buena nuestra canción suena Cuando estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos y ninguna tan bella Y ahora te confieso que aunque estés con ella Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío Que no hay vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío ¿Cómo se llena baby este vacío? Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Vacío ¿Cómo se llena baby este vacío? Si tú no estás conmigo 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 Te sigo Conmigo Te sigo Estaba oleando ¿Cómo se llena baby este vacío? Si tú no estás conmigo